Si tiene pensado visitar el Parque Nacional Chirripó entre los meses de agosto, septiembre y octubre de este 2022, preste atención a esta información. El Área de Conservación La Amistad Pacífico habilitará a partir del 4 de julio a las 8 de la mañana el sistema de compras y reservaciones en línea para todos aquellos turistas que deseen visitar esta área protegida del país, donde se ubica el punto más alto, el Cerro Chirripó. Para ello deben ingresar al sitio web serviciosenlinea.cinac.go.cr y seguir todas las instrucciones. Los interesados en reservar pueden hacer el trámite de manera individual sin necesidad de un intermediario. Así que tengan su agenda el 4 de julio si desea visitar esta área protegida.